Ariel Solís Hurtado, delegado de la SEC Zona Sur, dio a conocer que el regreso a clases fue en total tranquilidad y sin ninguna incidencia mayor. Mencionó que la mayoría de los planteles educativos contaron con una asistencia superior al 80%. Fue en un ambiente de mucha tranquilidad, de mucho relajamiento en las escuelas. Los niños pues desestresaditos, con muchas ganas de entrar ya a recibir su educación básica. Así se advirtió en todos los colegios de la región, con mucho ánimo los niños, como les digo, muchas ganas de entrarles en un ambiente tranquilo, no tuvimos mayores novedades. En cuanto al robo en los planteles educativos durante el periodo vacacional, el titular de la SEC dio a conocer que hasta el momento solo se tiene el conocimiento de dos escuelas que fueron visitadas por los amantes de lo ajeno. Solís Hurtado declaró que el programa de Cuida Mi Escuela ha resultado ser todo un éxito, ya que los casos de robos han ido a la baja. Sí, definitivamente es un programa que ha funcionado, la escuela es tuya, es nuestra, que ha implementado la ciudadana gobernadora Claudia Pablo Vicharellano. Ha funcionado excelentemente, la sociedad se ha involucrado mucho en la vigilancia o en reportarnos a los medios de seguridad, a los cuerpos de seguridad, las intromisiones o allanamientos que se adviertan en las escuelas. Ha funcionado muy bien esto, pues relativamente dos robos solamente, básicamente, en ese periodo cuando normalmente tenemos hasta 10, hasta 12, es en promedio lo que se había generado. Señaló que durante estos meses que queda por concluir el periodo 2015-2016, trabajarán arduamente buscando beneficiar a la mayoría de los planteles educativos y sobre todo brindar una educación de calidad a los infantes. Con imágenes y edición de Iván Lara, informó para las noticias, Pablo Santino.